Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de su programa Aroma a Negocios. El día de hoy tenemos un programa sumamente interesante, Los Costos de la Enfermedad. Y por supuesto que este también forma parte de toda la serie de programas que hacemos aquí con el objetivo de llevarles a ustedes información sobre el área de los negocios y la administración. Así que no se vayan y quédense en Aroma a Negocios. Gracias por estar aquí de regreso en el programa Aroma a Negocios. Como les comentaba al inicio, hoy tenemos un programa muy interesante y los invitamos para que puedan enviarnos sus preguntas, sus comentarios o sus sugerencias a nuestro número de WhatsApp en el 826-114-1555, 826-114-1555. También nos pueden enviar sus mensajes aquí en la página de Facebook o en YouTube o en Twitter en Aroma a Negocios o también en arroba fase hum para que podamos extenderles sus saludos que nos comparten ustedes. El día de hoy también quiero mandar un saludo a todas las personas que constantemente se conectan con nosotros desde Cancún y les mandamos un abrazo y deseamos que pronto se restablezca la información, la situación y que ustedes también sigan adelante. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, el tema de los costos de las enfermedades. En otras palabras, la forma de la medicina preventiva y queremos que ustedes sepan algunos detalles, alguna información importante. Saben que hemos estado investigando y curiosamente este tema de la medicina preventiva no se ve desde la misma perspectiva de nosotros los habitantes de una ciudad y desde la perspectiva del gobierno. Encontramos que si bien nosotros nos dedicamos a asistir o acudir a algún tipo de hospital privado porque preferimos que alguien más nos atienda, entonces el sector público hace todo su esfuerzo pero no alcanza a llegar a toda la población. Y por el otro lado nosotros como ciudadanos hemos estado invirtiendo o gastando más bien porque si hubiéramos invertido no tendríamos enfermedad, pero hemos estado gastando una partida mucho mayor a la que el gobierno está utilizando para nosotros. El estado se está quedando un poquito corto. ¿Qué podemos hacer? Justamente de eso vamos a hablar hoy y te comparto este dato interesante. Sabías que en nuestro país el año pasado se destinaron aproximadamente 5 mil 600 pesos por año por habitante al tema de la medicina preventiva. ¿Te parece poco? A mí también y cuando investiguemos más nos vamos a dar cuenta que esa cantidad ni siquiera está siendo utilizada para darnos educación en la prevención de enfermedades no transmisibles y ahí es a donde quiero conducirte en esta segunda estadística. Tenemos un dato muy importante que nos habla que en Nuevo León, en el estado donde estamos nosotros transmitiendo, las causas de enfermedad número 1 y número 2 más importantes, más notorias entre la población adulta, es decir de 20 a 69 años, son la diabetes y la hipertensión. En el caso de la hipertensión, el 19.2 por ciento de la población padece ya esta enfermedad y en el caso de la diabetes estamos hablando que aproximadamente un 12.6 por ciento de la población manifiesta ya estos signos de enfermedad. Si lo sumamos nos vamos a dar cuenta que más del 30 por ciento de los adultos en el estado de Nuevo León tienen una de estas enfermedades que representan un gasto para su bolsillo y el énfasis de este programa es que podamos llegar a prevenir esto, que a través de los programas que nuestras organizaciones a las que nosotros pertenecemos puedan hacer, no solamente nos informen sobre las áreas de prevención de riesgos o de accidentes, sino que también nos ayuden a mitigar o a evitar la aparición de este tipo de enfermedades no transmisibles, que son causa número uno de la mortalidad en nuestro país. Y quisiera yo referirme un poquito a este asunto de la medicina preventiva. Es función muy interesante de el área de salud ocupacional o de higiene laboral, en donde podemos hablar acerca de la necesidad de ubicar una responsable para que nos pueda identificar cómo estamos nosotros cuando ingresamos a la organización con respecto a nuestra salud y no nada más la salud física, sino también la salud mental, la salud emocional e incluso en algunos casos la salud espiritual. El objetivo de esta área en la empresa es velar para que durante las horas que tú vas a estar trabajando, las condiciones que tiene el trabajo que realizas no vayan a producir una enfermedad, sea porque ya venías con alguna situación o porque se va a desarrollar al momento de estar realizando las actividades. Es por eso que es muy importante que dentro de las organizaciones tengamos esta área, esta oficina que vele por hacer programas, programas preventivos, programas donde se promueva la sana alimentación, programas donde se promueva la visita frecuente al médico para tu evaluación de tu estado de salud, programas que velen por satisfacer tus necesidades emocionales. Hoy estar trabajando en las empresas bajo esta situación de pandemia ha generado trastornos emocionales en algunas personas, incluso ha causado depresión. Así que esta oficina es muy valiosa hoy en día no solamente para evitar la transmisión de esta enfermedad contagiosa como COVID, sino al contrario, para poder mejorar esta calidad de vida a la que todos queremos tener mejor acceso. ¿Te imaginas que cuando te jubiles de tu empresa y dures 20 o 30 años más tengas que estar medicado todo el día? ¿Que tu salario que recibes como concepto de jubilación se vaya el 70% en medicamentos, en tratamientos, en asistencia a un médico, en buscar la forma de mitigar este dolor? Es difícil, ¿cierto? Pero mira qué interesante porque tenemos formas de prevenirlo. Hay muchos esquemas a través de los cuales podemos empezar a tener esta información que nos puede ayudar no solamente a mejorar nuestra condición actual, sino también a evitar que otros colaboradores la puedan padecer. Quiero compartir otra estadística interesante sobre el gasto que hacemos nosotros como mexicanos en los hospitales. Fíjate que el año pasado, en el 2019, en todo México, se encontró que el gasto en hospitales privados fue aproximadamente el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto. Si te parece alto, déjame decirte una cosa. El gasto presupuestado para el 2019 en atención a salud preventiva fue del 2.7% del Producto Interno Bruto. Es decir, que tenemos nosotros un gasto social mucho mayor representado por la prevención. Y ahí es donde tú y yo podemos ser esos agentes de cambio para mejorar la calidad y la salud de todos los mexicanos. No solamente con información que tú empieces a buscar, sino también con hábitos que empieces tú a cambiar para que puedas tener una mejor salud. De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, fíjate que menos del 29% de la población realiza actividades físicas como ejercicio para poder evitar enfermedades. De acuerdo con esta encuesta, menos de 150 minutos a la semana se realizan entre los adultos entre 20 y 69 años. Esto quiere decir que menos de 30 minutos se dedican por día. Imagínate que además de eso, no nada más estás evitando el que tu cuerpo se pueda mover y estirar, sino que además estás produciendo deterioro porque si le sumamos a eso el tipo de actividad que realices en tu organización, que en la mayoría de los casos puede ser de dos naturalezas. O estás todo el día sentado o tu actividad requiere que estés todo el día parado. Cualquiera de los dos casos estamos desaprovechando esa oportunidad para mover nuestros músculos, para facilitar la circulación y si aunado a eso le ponemos que no vamos a hacer ejercicio ni siquiera 30 minutos, pues obviamente que después vamos a tener este tipo de enfermedades que nos van a repercutir. Enfermedades como cerebrovasculares, enfermedades del corazón, enfermedades que afectan a la circulación de la sangre. Te invito para que vayamos poniendo un poquito más de énfasis en nuestra vida personal porque no nos gusta vernos en esa necesidad de tener que vender lo que tenemos alrededor de nosotros para poder recuperar nuestra salud. Recordamos que si bien el Estado nos provee información y nos provee también servicios médicos a nuestro alcance, actualmente hay más de 20 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios hospitalarios de primera necesidad. Y esto pues es importante porque son personas que están ahí generando gastos no solamente para su familia, sino también gastos a nuestra sociedad porque de alguna u otra manera tenemos que cubrir ese déficit. Así que es importante que como organizaciones vayamos pensando en fortalecer esta área. Normalmente pensamos en las empresas, así claro, la persona que va a estar midiendo y supervisando que tengamos las medidas de higiene y seguridad, pero es mucho más amplio el campo de la medicina preventiva. Va mucho más allá de solamente la ergonomía, de solamente mantenernos aprovisionados del equipo necesario para evitar riesgos físicos, sino elementos que manifiesten su intención para evitar daños emocionales, para evitar alguna falla en nuestro metabolismo. Tenemos que aprovechar estos mecanismos y generar estos programas que no solamente vayan enfocados al empleado en primera instancia, sino también a su círculo inmediato, su familia. Conozco empresas aquí en Nuevo León que en su esquema de programa para la salud ocupacional incluyen a los hijos, incluyen a las esposas o a los esposos de los trabajadores. Y esto da muy buenos resultados porque obviamente que todos quieren presumir a la familia, pero también quieren llevarse ese incentivo, también quieren manifestar ese orgullo por haber cumplido con esas horas de capacitación o por haber logrado que no se tengan tantos accidentes durante el mes o por haberse beneficiado por algún programa específico en su salud personal. Así que como organizaciones tenemos que invitarlos, no nada más a evitar enfermedades transmisibles, sino a las no transmisibles, a la prevención de accidentes, a las adicciones, al control o evitar las adicciones, al control de enfermedades, pero sobre todo al control de sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus. Y también podemos apoyar en la parte de nuestro programa dentro de la organización, eventos como los riesgos sanitarios, educación y claro que sí, la vigilancia epidemiológica, tal como lo tenemos ahora en nuestras organizaciones que estamos muy al pendiente que no nos falten cubrebocas, caretas, que no nos falte el gel antibacterial, las charolas para los pies, etc. No nada más tenemos que enfocarnos en esto, sino también en todo lo que no se transmite, porque estas enfermedades no transmisibles representan hoy mismo el 52% de las causas de las muertes en México. Las enfermedades cardiovasculares representan el 32%, las enfermedades metabólicas el 20%, los tumores el 13%, las enfermedades respiratorias el 10%, enfermedades digestivas el 9% y otro tipo de enfermedades el 15%. Estas enfermedades cardiovasculares metabólicas son prevenibles. Quiere decir que si tú empiezas ahorita a realizar acciones, difícilmente las vas a poder contraer a pesar de que traigas por allí la herencia genética. Leíamos el otro día en una investigación que el 10% de la probabilidad de que se presenten estas enfermedades está dado solamente por la carga genética, es decir, traemos un 10% en nuestra sangre, pero lo que detona la aparición de estas enfermedades no transmisibles es nuestro estilo de vida en un 32% y es por eso que cuando nuestro estilo de vida no se manifiesta acorde a lo que queremos buscar la salud, presentamos estos signos de enfermedad. ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud? Lo vamos a ver en unos minutos más con el especialista. Así que te invito para que no te vayas y te quedes aquí con nosotros en Aroma a Negocios.